En el caso de Venezuela, las guarimbas provocaron daños humanos, daños materiales de unas dimensiones extraordinarias. Le llamaban guarimbas aquellos disturbios callejeros, bloqueos de calles, toma de instalaciones, generar importantes eventos para lograr lo que denominaba un estallido social. Incluso recordemos aquello del intento de introducción forzosa de ayuda humanitaria por la frontera de ese país. Algo inédito, inusual. Y es que como parte de estas teorías de golpe blando, se unen las medidas coercitivas unilaterales, carácter económico, comercial, financiero, para provocar carencias, necesidades, limitaciones en el acceso a recursos financieros, alimentos, medicinas. Y es parte de un manual que se ha aplicado rigurosamente en varios países. Desde países del Medio Oriente, Europa y también América Latina. Es una estrategia intervencionista para aplicar lo que se ha denominado el cambio de régimen.